Aplausos 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 Ese cant niño De pelo oscuro Como su sueño Castillo de arena Contame la opena Tu pena de arena, no vale la pena El valle verde, lejos se pierde, como su canto Él se mantendió, nástica y llanto, como su sueño Agua la empera, adiós y arena, por el camino Ese gran teño, sigue un destino, como su sueño Pasar al sillo de arena, contarte la pena Tu pena de arena, no vale la pena